A los cuatro vientos No te pude arrancar No te pude arrancar De mi corazón No te pude arrancar De mi corazón Por más que quería Yo no te olvidaba Por más que quería Yo no te olvidaba No te pude arrancar De mi corazón No te pude arrancar De mi corazón Y cuando dormía Siempre te soñaba No te pude arrancar De mi corazón De mi corazón No te pude arrancar No quiero pensarte más Porque me duele Si me lloran los ojos El alma muere El alma muere No quiero pensarte más Porque me duele Porque me duele El alma muere Como te olvido Si mi corazón late Solo contigo Solo contigo Voy a pedir la muerte Por no tenerte Por no tenerte No me duele No me duele No te pude arrancar